Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en Eldel Ring. Dejen checar cómo sigue la grabación. ¿Todo bien? ¡Vámonos! Acabamos de limpiar toda esta zona, toda esta aldea Aldea del Frentismo. No sé cómo le hayan titulado. Allá suena como una bichobola por atrás de esa cosa, hasta que me acerqué. Déjenles enseño. Estamos en esta zona. Acabamos de limpiar esta aldea. Me voy a dirigir acá y voy a dirigirme después allá. Les digo, por acá se escucha las bichobolas. Vamos a ver. Ya pasamos esta a la torre de llama frenética. Y pues para que vean, estamos en la parte noreste de Liurnia. ¿Sale? Banda, vámonos. No he regresado a salvar. Entonces llevo, no más de saber cuántos años. Llevo cuatro frascos de estos. Yo creo que con eso me sirve. Debo ocho cucrins. Y pues yo creo que ya, banda. ¡Vámonos! Me va a escuchar la bichobola. Pero yo creo que van a estar por allá arriba. Ya que estamos en la parte alta de la torre, De la muralla esta, no sé qué sea. A ver si en esos borditos... Puede ser que haya algo ahí, a ver. Parece que no hay nada. Parece que alguien pensó lo mismo que yo. Falta este ser. Y nos regresan más frascos, vientos. Ya vamos como que al 100. Bueno, vámonos a girar todo. Qué bien, qué bien, qué bien que aparece. Ah, miren, ahí está arriba el objeto, ahí está. Yo creo que esa... No, pero la bichobola, la bichobola es otra cosa. Yo creo que otra vamos a agarrar ese objeto. Esa pinche llama que nos metió a frenetí. Feísima, eh, feísima, cabrón. Ahí está como una iglesia. Ojalá si sea una iglesia y nos den más este... Allá vi a la bichobola, ahí está. Pero hay unas ratitas. Aquí está el mausoleo. Ahí está una flor, una flor venenosa. Ahí está. Está abandado. Una llave petrea. Yo creo que si nos bajamos, no regresamos. Ahí está el mausoleo. Pueden subir otra vez. Aldea de la llama frenética se llama. Vamos a ir por la bichobola. Y alcancé a ver que había como un este... De esas flores venenosas. Con ratijas y toda la cosa. Y hay una ratota hasta allá. Creo que es una ratota. Parece una bola de las de veneno. Vale. Se acabó, maldita. Yo creo que esa... Van a ver que esa bichobola, banda. Tiene algún objeto interesante. Está custodiada. Está así... No está tan a la vista. Un pinche frenesí que nos llega a meter esta cabrona. Me voy a la asegurar ya. Y bueno. Vamos por la bichobola. Aquí está otra. Esta nos puede frustrar todo el proceso. Vamos a mejor a matarla. Vean que venga. Es que esas bichobolas... El problema es que se ruedan y se van hasta donde hay enemigos. Y puede ser que nos lleve a otra ratota. Otra pinche ratiza. Ah, pero ya. Cuando suena de que ya mataste a todos... Pues ya. Una explosión frenética, banda. No mames. Es otro encantamiento. Esos ya saben que escalan con fe. Lo vamos a ver después, eh. Pero ahorita... Aceleramos un poquito el proceso del game. Lo vamos a ver. Te suena. No mames. Eso que es. Esta nunca la había hecho. No mames. Eso que es. Esto nunca lo había hecho. Ahí estoy seguro que me estaba dando Todo lo que te gusta No, 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 no No hay más de esas flores No sé si nos van a llevar algo interesante Pero bueno Esa yo creo que no te mete veneno O sea te va a meter frenesí la mierda No, 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 no Vale, yo esto lo hago para no gastarme ya las vacas No sé si puede salir más adelante Se vea luego que sus rayos le peguen Voy a ver la freneticada Ok, estoy aprovechando esto Cuenta cuando la matemos Pinche frenesí hijo de su pinche madre Se sube más rápido que el veneno Vámonos de aquí No me cansaste Vámonos Ya recuperamos todo banda Bien jugado, bien jugado Ya falta otra floración venenosa No se ve bien chido esto No se ve bien chido esto No, ya no voy a caer No, ya no voy a caer Ah chiquita, 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 chiquita Tranquila Es el momento Le falta ahora más la otra flor que está hasta allá Pero Vale, tenre paciencia Aunque podríamos hacer Vieron eso que sacó No lo había sacado antes No lo había sacado antes No lo había sacado antes Otra vez nos metió Ese ataque está cabrón Que salga el frenesí Que salga el frenesí Que salga el frenesí Ahora esta tiene aquí las tumbas Su salga la están explotando ¿La explotaron o no mames? Están explotando. Ahí todavía nos quedó una para... A ver cómo hacerlo acá está. Venga, venga, venga. Ya, quita todo ese pinche frenesí. Dispersión. Casi le vamos a matar la hemorragia ahorita. En un pequeño instante. A ver cómo voy. Voy acá todo bien. No son las orechas. Puedo disparar el veneno. Finches. Olores venenosas. Pero bueno banda, ya aquí tenemos esto. Otra vez. Ya, vamos a acabarlo rápido con flechas. No hay nada interesante acá. No están estas. Estas tumbas siempre guardan secretos. Vamos. 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 Bien, vamos. A ver si custodiaban algo más. Pero parece que no banda. No creo que aquí lo vamos a dejar este video, Banda estuvo largo porque... Ah, miren, aquí ya por lo menos un lirio de trina. Pues ahí quedó Banda. Ahora terrahoja, brote. Vale, yo creo que ya agarramos todo, Banda ya nada más resta subir ahorita esa. No es subir una vez o esperarnos, pero bueno, vamos a dejar esto como... Hijo, ¿cómo será? Vamos a ponerle matando flores venenosas. Vale, Banda, este video. Ok. Para esas amarillentas. Y parece que ya no. Ya nada más resta ir para allá, Banda. Pero lo haremos en el próximo video, Banda. Para no extender tanto ahí un fantasma. Una sombra. Y veremos qué pasa después. Vale, Banda, cuídense mucho. Se te hará un poquito por matar esas... No haces paciencia. Y no acercarse porque te meten mucho frenesí. Bye. . . . . . Gracias por ver el video.